Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Nicolás Gamer 2.0 Y el día de hoy vamos a jugar a... ¡Aclator! El genio de la web El genio que muchos de nosotros ya conocemos Y sin más preámbulos, hay que comenzar este juego A ver, vamos a ver si logramos pensar en un personaje que conozcamos Muchos de nosotros conocen a varios personajes Y vamos a pensar en... 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 Spider-Man del 2099 Spider-Man Michael O'Hara A ver, no, no es una persona real Por supuesto que es masculino aquí, Nator ¿Ha aparecido alguna vez en televisión? ¡Claro! En Ultimate Spider-Man ¿Su personaje es poderoso? ¡Claro que sí! ¿Su personaje pertenece a Dragon Ball? No, no es de Dragon Ball, es de Marvel ¿Este es una serie japonesa? No, él no sale en las series japonesas ¿Lleva máscara? Él usa máscara ¿Por qué? Es para ocultar su identidad Ni siquiera es un villano ¿Lleva un traje rojo? No, probablemente, pero es un traje negro con rayas rojas No apareció en la película Los Vengadores Ah, sí Sí actuó en Spider-Man No sale en Yandero de Simulator A ver... El hombre de araña Spider-Man ¡Ay! ¡Muy cerca aquí, Nator! Está ahí pensando en Spider-Man Pero no en el Spider-Man original Sino en... ¡Spider-Man! ¡Dos mil noventa y nueve! ¡Ay! Debes pensar mejor aquí, Nator ¿Fue picado por una araña? Cree... Probablemente, pero es el futuro Michael O'Hara ¿Tiene un pingüino como mascota? No, no tiene mascota ¿Es un personaje de película? Él no salió en películas ¿Es negro de piel? Tampoco lo es ¿Reside... Residió en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos del futuro No parece... No ha participado en ninguna película Sí, es originario de Nueva York ¿Su personaje cuelga de una tela de araña? Claro que sí ¿Su personaje es azul? Probablemente, solo que es muy oscuro ¿Tiene alguna relación con una serie de televisión? Claro que sí ¿Tiene el pelo rapado? Sí A ver... ¿La araña escarlata? No, no... Muy cerca ¡Te queda una sola oportunidad! Una sola oportunidad Su personaje dice palabrotas y groserías Él nunca dice algo como eso ¿Su personaje lleva un uniforme? Sí ¿Es un animal? Tampoco es un animal ¿La madre de su personaje murió? Probablemente Si es que no tiene madre ¿Tiene relacionado con las arañas? Sí ¿Tiene el pelo rubio? Creo que sí A ver... A ver... Ben Reilly Clon de Spider-Man Error Aquí Nator Ahora es el turno de mi fiel compañero Mateo Saluda Mateo Hola Y después sigue Valentina Saluda Vale Hola Ahora, Mateo ¿Qué personaje piensas? Eh... No lo sé... Grand The Simulator Pues entonces... Juega con... Juega y pregunta de aquí Nator ¿Su personaje es real? No ¿Su personaje es más... ...curino? No ¿Su personaje tiene pelo? Sí ¿Está relacionado con Disney Channel? No ¿Su personaje es japonesa? Sí ¿Su personaje forma parte del... ¿De Pokémon? ...video juego? No ¿Su personaje tiene... Pelo negro? ¿Su personaje va a la escuela? Sí ¿Su personaje tiene un hermano o una hermana? No ¿Su personaje es de Jan Teres y Moreira? Ya la cagó ¿Su personaje tiene un gato negro? No ¿Su personaje es Jan Teres? Sí ¿Tiene gatos? No ¿Tiene a Jan Teres? Jan Teres A Jan Doe Aishi Es que creo que así es como se llama en realidad Así que sí Bueno Sí Jan Teres y Moreira Genial Bien Ahora Bueno Mateo Adé ganó Ahora es el turno de Vale ¿Estás lista Vale? Sí Pues entonces piensa en un personaje Mi personaje va a ser Atman El Hombre Hormiga El Hombre Hormiga ¿Es una chica? No Claro que no ¿Su personaje existe realmente? No Pero no No existe No ¿Ha aparecido alguna vez en televisión? Sí En Ultimate Spider-Man ¿Su personaje es un animal? No es un animal No ¿Su personaje lucha contra el mal? Sí ¿Su personaje lleva máscara? Sí Lo siento, lo siento Voy a corregir Sí ¿Su personaje lleva un traje rojo? Sí Sí ¡Ay! ¡Vosiste no! Te equivocaste Llevo un traje rojo Y vos dices no ¡Ay! Sí ¿Actúa en Spider-Man? Claro que actúa en Spider-Man Sí Obviamente ¿Su personaje tiene cabello azul? No No ¿Su personaje fue picante? ¿Se acercado por una araña? No No ¿Su personaje aparece en Tenchit? O sea, los jóvenes titanes, pero no Es de Marvel y los titanes son de DC Sí ¿Su personaje lleva una armadura metálica? Claro que no ¿Su personaje es campeón nacional? No, porque ha estado mucho tiempo en la prisión Lleva armas Lleva armas ¿Como los discos? Sí Probablemente Probablemente ¿Su personaje? ¿Cobierna desde hace más de 20 años? No ¿Su personaje gobierna desde hace más de 20 años? No, gobierna desde muchos tiempos ¿Su personaje lleva un sombrero particular? No No ¿Su personaje tiene más de 10 años de trayectoria? No No ¿Su personaje tiene miedo a las alturas? No ¿Es ciego? Tampoco No ¿Su personaje...? ¿Lleva dos espadas? No Sí No No No, no Lleva dos espadas Claro, él ha participado en su propia película Sí En su propia película Sí Sí ¿Su personaje va a una escuela? No No Es un adulto y estaba en... Vive en Inglaterra No No ¿Mantiene una relación sentimental estable? No 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 Su personaje apareció en... No No, apareció en Civil War Sí Flash No Incorrecto Cámbialo Eh, no Eh, no Y ahora sí Te queda una... Te queda otra... ¿Fuma mucho? No Es el turno de Nicolás ¿Su personaje es bueno? Sí Sí ¿Su personaje mueve a la velocidad del rayo? No 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 ¿Está bien con las computadoras? No No ¿Sí? ¿Con Marvel sí? Sí Eso sí Tiene más... No Él no tiene seguidores No Porque no existe No existe en la vida real Existen los cómics ¿Su personaje tiene cuernos? Tampoco tiene cuernos No Ay, rayos ¿Presenta juegos televisivos? No No ¿Forma parte de un dueto? No Ni siquiera sabemos lo que es Sí Ni idea ¿Es estudiante? Tampoco es un estudiante Tampoco ¿Su personaje tiene una pistola? Tampoco tiene lápiz Tampoco ¿Es de color rojo? ¿Es de color rojo? Sí Sí ¿Vive en una piña bajo el barrio? ¿Esa es de Bob Esposita? Sí Digo no ¿Tiene alguna discapacidad? No Discapacidad ¿Qué tal? Está diciendo malas preguntas No No ¿Perdió a algún familiar? No No Ni siquiera su esposo ¿Está hecho de metal? Tampoco Tampoco Su casco es de metal Pero no ¿Actúa en su En una película? Claro Sí En su propia película Y en Civil War Tampoco No es una mujer Ya te dijimos ¿Qué? Hace un momento Tampoco va a la escuela Porque él es un adulto Y estuvo mucho tiempo en prisión Su personaje utiliza un escudo Tampoco Ni es el Capitán América ¿Tu personaje mata gente? ¿Qué? No Es un hebre No un villano ¿Tiene que salir de su país de origen? No ¿Es adolescente? Tampoco un adolescente ¿Tiene una hija? Sí Sí ¿Tiene hijos? Sí tiene una hija Su persona Mister Increíble No Se equivocó ¿Por qué no alivinan? Estaba pensando en Estoy pensando en En Ant Estaba pensando en No, no, no Ant No, no, espera, espera Escribió muy mal Lo siento Es que no lo sé escribir Ant Pero me encanta esa película Claro A mí también Ant 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 El hombre hormiga ¡Ja, ja! ¡No te votamos! ¡Ganamos! ¡Woo! Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejarles ¡L spoilers! ¡No te lo ha gustado!